Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes y tal vez buenos días, dependiendo de qué parte del mundo lo están viendo. Mi nombre es Gastón, Gastón Bayón, estoy acompañado por la bailarina Lourdes Kozlowski. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar un ratito, dos segundos nada más, hasta que se conecten todos. Bueno, fue un día muy lindo, completo, lleno de artistas, compartiendo con todo el mundo. Así que bueno, queremos agradecerlo a César por esta iniciativa, por tenernos en cuenta, por supuesto por convocarnos y confiar en nosotros. Y bueno, vamos a arrancar, así no perdemos tanto tiempo, pero bueno, saludarlo a todos. ¿Sí? Gracias. 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 Un beso grande, gracias a César por esta iniciativa. Y esperamos estar con ustedes nuevamente en el próximo evento virtual. Un beso grande desde Chaco. Chao, chao